esta edificación en ruina se encuentra en la playa la puntilla de la costa del sol en el salvador y tiene alrededor de 25 años de haber sido construida en las últimas semanas se ha vuelto viral en redes sociales por la curiosidad que genera unos la llaman la casa misteriosa o mansión pero pocos saben de su historia esta construcción tiene más o menos unos 25 años un poco más de que empezaron a construir esto le llamaban el hotel puerto aventura porque aquí había había una piscina que rodeaba todo eso aquí y el muro estaba más adentrito cuando esto lo empezaron a construir el mar estaba bastante retirado entonces cualquiera se puede equivocar para que diga el mar no se va a salir de los límites como no entonces ellos cuando empezaron a construir esto la calle está aquí el mar estaba como unos 500 metros para adentro a pesar de que el salitre ha carcomido parte de la estructura aún se puede ver que la casa cuenta con diversas entradas ventanas baños segunda planta y una fachada que se asemeja a un palacio griego los lugareños cuentan que después de ser un hotel pasó a ser una iglesia cristiana donde hace unos ocho años todavía se realizaban cultos últimamente nosotros lo conocimos por tabernáculo con el pasar de los años la casa fue quedando mar adentro debido al cambio climático que ha provocado el aumento de las mareas entre otros factores vinieron mareas altas las mareas altas siempre lo atierran lo vuelven a desenterrar y así siempre por esta época siempre se desentierran porque en el 2015 hubo una gran llena que se metió todos los ranchos todos todos pero ya había botado esto pero el mar va para adentro y cuando se retrocede de regreso no se retrocede o sea lo que debe ser para siempre viene avanzando poco a poco la infraestructura es inestable y da la sensación de que se desplomará en cualquier momento debido al deterioro causado cuando sube la marea pero la curiosidad por conocer el interior de la casa le gana a muchos cerca de estas ruinas en medio del mar hay otras estructuras ya derribadas y otras que esperan el mismo destino además circulan algunas leyendas urbanas sobre una misteriosa figura que se aparece pero que nadie ha podido documentar a la gente de los bichos ayer antier me han dicho que ha salido un hombre alto negro